Hola, Jessica. Ahí llega Jessica. ¿Cómo estás? Te cuento, es un programa de entretenimiento. Es un programa que ya venimos haciendo hace bastante tiempo y ahora le estamos dando... Tuve mucha repercusión internacional y queremos hacer esto. Después, gente de los diferentes países de Latinoamérica. Ahí la está llevando al estudio. Tiene mucha paciencia, ya hace muchos años que trabajamos con él. Es una alegría y una paz. Trabajar con él, por favor, espérame acá. ¡No! 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 ¿Por qué bailan tan mal, ceguas de mierda? A ver, hacelo de nuevo. A ver, hacelo de nuevo. ¡No! Ahí le tengo que marcar la coreo. Están bailando mal. A ver si me siguen. ¿Tengo que marcar la coreografía yo? ¿Dónde está el coreografismo? La coreógrafa, claro, renunció. ¿Renunció? Claro que renunció. A ver, les marco la coreografía. La mala onda. El principio de la coreo tiene que ser sensual. Entonces tiene que ser un movimiento bien sensual. No, sensual lo vas a hacer. ¡No! ¡Qué linda coreo! ¡Mirá ellas! ¡Mirá ellas! ¡Horrible! ¿Estamos? Después quiero que bailen de esta manera. ¡Ay, qué movimiento! Bien sensual, pero un movimiento pélvico. Acá pélvico. Pélvis, pelvis, pelvis Presley. Pélvis Presley. Pélvis Presley. Pélvis Presley. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Cómo se nota que a ustedes se las mueve a uno de producción? Porque la verdad no podría estar ruta por su talento. ¿Dónde está Sopa? Sopa. 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 ¡Uy! ¡Sopa! ¡El cuello acostado! ¡Sopa! ¡Sopa! ¡Sopa para americano! ¡Sopa para americano! ¡Sopa para americano! ¡Sopa! ¡Sopa, sopa, sopa! ¡Sopa! 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 No entiende nada. ¡Sopa! Ahí viene, ahí viene. ¿Me llamabas? Vení. Vení un segundito acá. Vení un segundito acá. Yo no entiendo una cosa. No saben moverse Falta que me traigas una modelo peruana Y me caigo redondo Dale, vos sos capaz ¿Hacemos el programa? Dale, ¿quiénes vinieron hoy? A Pedro y a Jessica Barrantes La modelo peruana Me encanta que tengas gente de Perú Ahí arranca el programa, ¿eh? Con Peter Alfonso de cómplice Oiga Y ella es mi baila, mirá No, no pude creerlo esa, mirá Mirá que baila Mi pajarito ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de José Mach Por la pantalla de 13 Con un programa realmente brillante Y hoy tenemos dos invitados de lujo Que ya procedo a presentar Señoras, señores, fuerte aplauso para recibir A un gran actor, humorista, comediante, cantante El señor Peter Alfonso Gracias por haberme invitado Muy linda la presentación ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá Se te ve muy bien Gracias Gracias por tenerme en cuenta Qué bien Bueno, te podés ganar un segundo kilómetro Sí, ya sé, por eso vine Y vas a competir con una belleza que yo no conozco Pero es una chica que es peruana Se llama Jessica Barrantes No, no la conozco Ah, no Ahí está La estoy viendo Perdón, señor Héctor, ¿la está viendo? No, no, sos hermosa Muy bien Perdón, ¿puedo saludarla? Disculpe, me voy a saludarla Sí, claro, claro No, no, no puedo creer lo hermosa que sos Bienvenida Oiga No, no Tenerte acá La verdad es felicito Es la maquilladora Vení un poco a la luz Mirá lo que es esto No, la maquilladora Mirá todos los maquillajes que tenés No, la maquilladora ¿Por qué tenés tantos maquillajes? ¿Cómo? La maquilladora soy ¿Eh? No La maquilladora Ah, por eso tiene tantos maquillajes No es Jessica ¿Cómo que no es Jessica? Ella es Jessica ¿Cómo? Ella es Jessica Perdón, discúlpenme ¿Vos no sos limitada? ¿No sos Jessica? No Ella es Jessica Barrantes Ella es Atrás Yo soy ¿Cómo? Perdón Tiene micrófono Ah, la que tiene micrófono No hubiera dicho la micrófono No Ay, le estoy perdón Cortá, cortá, cortá No, no, no aplaudan Cortá, cortá Me dijeron andá Y encará la mujer más linda del estudio Ay, no Y encaré porque son muy bonitas Te invitamos para la semana que viene Si querés No, no, es maquilladora ¿Me tocás ya la maquillaje? ¿Ella que está? ¿Y de qué parte de Perú sos vos? De Perú Ah, vos no sos de Perú Claro Vos sos la maquilladora Gracias, ¿eh? Muchas gracias Bueno, lo tomo de acá Te pido mil perdones ¿De qué parte de Perú sos? Lima De Lima ¿Sos limonia? Limeña 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 Limeña, sí Está bien, con mucho Ahora vamos a presentar Discúlpame Te pido mil perdones Te pido mil perdones Te pido mil perdones Le voy a hacer de nota ¿Eh? Retomamos después el abrazo Retomamos porque yo me equivoqué Y para no hacer todo de nuevo Empalmamos el abrazo de Peter Por favor, bien Lindo tenerte acá Por Dios Y ahora voy a presentar a una persona hermosísima Ella es peruana Y es un placer tenerla Me encanta que vengan artistas internacionales Ella es una modelo, una actriz De ese vecino país al cual queremos mucho Está con nosotros Jessica Barrantes Bienvenida, Jessica ¡Qué linda que es! Mirá Jessica Barrantes Contanos, ¿de qué parte de Peruzos? Lima Ah, sos limonia Limeña 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 La verdad que es un placer tenerlos Ustedes saben que hoy pueden ganarse un montón de premios En este gran programa que es José Mach Pero, atención Para conocer mejor a nuestros invitados Hemos preparado un tape Opa Para que conozcan Para que recuerden quién es Peter Alfonso Lo presentamos de esta manera Oh, escuchá, eh Nuestro invitado es el artista hispano parlante Más exitoso del siglo XXI Fue protagonista en Broadway Durante tres temporadas del musical Chicago Junto a Elena Roger y Pablito Ruiz ¡No! Limeña fue una de las estrellas del Mickey Mouse Show Junto a otros grandes de su generación Como Justin Timberlake Cristina Aguilera Brindy Spears Gamusa de Cebollitas Y Eric Lamela Para honor de todo un país Será el abanderado de la delegación argentina olímpica De Londres 2012 En su disciplina Tiro al Caballo Alado Gracias a un tremendo esfuerzo de producción Y a las empresas que abonaron su cajet de 400.000 dólares Para tenerlo en el programa Hoy en José Mach El Orgullo Nacional Pedro Alfonso ¡Muy bien! Y la emoción ahora Desmedida Mirá, mirá, mirá Exagerado ¿Ustedes saben que yo a Peter Alfonso? Perdón, pero cuando me emociono es como que se me cierra la glotis ¿Ustedes saben que yo a Peter Alfonso? Ay, perdón ¿Ustedes saben que yo a Peter Alfonso lo conozco hace mucho? Perdón, pero la relación a mí me embarga Tener a Peter Alfonso Tener acá a Peter En esta emisión Muy bien En el programa Wow Wow Me encanta, me encanta tenerlo acá Porque es una persona sencilla Humilde Que Le demos este aplauso Bien, bien, Peter Y ahora viene el tape de ella Así como recién vimos el tape de presentación De Peter Alfonso Hemos armado un tape con toda tu carrera Señoras, señores, para que la conozcan Esta es Jessica Barrantes Toda la carrera, mirá Ella es Jessica Barrantes Osorio Es de Perú Nada más Eso es todo Ya está Es de Perú Esto es lo único que hiciste en tu carrera No, pero parece que es lo único que han sacado Eh, cortamos Vení un segundito, por favor Vení, sopa, vení Vení, 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 porque no entiendo Acá hay algo que no, no, no Se ve que el agua no te llega al tanque Acá Jessica Barrientos Barrantes Jessica Barrantes Tiene una experiencia, una trayectoria larguísima ¿Por qué pusiste nada más la foto de un c***? De un c*** ya, que dicho se pasó Pero, ¿y no hizo más nada? Que, perdón, no, no, no No teníamos más nada que poner de ella No, no hice nada No había mucho ¿Cómo no había mucho? Pero googleaste, pusiste en el Google Jessica Barrantes Con J, lo pusiste con Y Con J pusiste Jessica Barrantes ¿Y qué te salió? No había mucho Pero para, vos me estás diciendo que no podías No podías poner una foto más de ella No podías buscar algo más de ella Que no sea esa foto en tanga Para, 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 para Vos me estás cargando a mí Para, 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 para Vos me estás cargando a mí Vos me estás cargando a mí Para, 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 para. ¿Vos me estás cargando a mí? No. ¿Vos me estás cargando a mí? No. Para, para, para. No. No. Para. ¿Vos me estás cargando? No. Hicimos lo mejor que pudimos. Lo mejor que pudimos. Eso es lo mejor que pudiste hacer. Te digo la verdad, me das vergüenza como ser humano. Si existe la reencarnación y me reencarno en sopapita, yo al otro día me suicido. Quiero que lo sepas. Sos de cuarta. ¡No, no! No, 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 lo voy a matar. Sos de cuarta. No me agarres, no me agarres porque lo mato. No me agarres, no me agarres porque lo mato. Te juro que te reviento. Soltame, Peter, soltame que lo mato. Soltame porque lo respongo a cuatro. ¡Soltame! Soltame, Peter. Te voy a matar, eh, soltame. No me agarres, que me estás arruinando la ropa. Te voy a matar, eh. Te voy a arrancar la cabeza. ¿Lo dejo? ¿Qué querés dejar? Incompetente. Muy buena, la primera parte. Jessica no entendía nada, eh. Nada. No, la mala onda. No te agarres un loco, vos. No, no, le pegó a Sopapita. Sopa, disculpá. Que te pegó. Ay, dale un pico. Dale un pico. Qué grande Sopa. Cada vez son golpes más karatecas. Sí, no, no. Y otras no sabés, hay otras peores, hay otras peores, eh. Ahora se ven la segunda parte. Esta parte es buenísima. Ahora se ven las Josemelas de preguntas, que son preguntas gemelas. Son las Josemelas. Claro, yo le pregunto, ¿cuál es la capital de Francia a uno? ¿Cuál es la capital de España a otro, por ejemplo? Ah, perfecto. Pero hacemos trampa, porque Peter tiene todas las preguntas fáciles y la otra las preguntas difíciles. Claro. Nada, ahora lo van a ver. Y después lanzo un nuevo libro de poesías. Ay, vuelven las poesías. Vuelven las poesías. Realmente espectacular las poesías. Me compenetro y he escrito unas poesías para ustedes que les va a gustar. Y después se viene el Josemímica. Es como dígalo con Mímica, pero el programa de José. Perfecto. José Mímica, todo como José me mata. Y obviamente se pone nervioso, Peter. Se pone nervioso. Y después va el camarín, este levante trucho que intento hacer y aparece Mónica, mi mujer. Vamos, Móni, vamos. Ay, agarrate, agarrate. ¿Vemos la segunda parte? Dale. Atención, segunda parte de José Match con Jessica Barrantes. Impecable, mirá. A ver. José María llegó. Muy bien. Nuevo bloque de José Match. Y llegó el momento de jugar el primer juego de la noche a la José Melas de Pregunta, por favor. Muchas gracias, eh. Muy amable, eh. Muy bien. Bueno, atención. Vamos a jugar a las José Melas de Pregunta. Venían a hacer las preguntas gemelas. El que responda la mayor cantidad de preguntas correctamente se gana 10.000 dólares en efectivo, señores. Vamos a conseguirlo. Atención. Vamos, Pedro. ¿Cuánto es 100 por 4 dividido 50 más 538.228 por 901 dividido 4? 1.273. ¡Correcto! Vamos. ¿Cuánto es 8 más 8? 16. Por 147 dividido 221 por 908.27, periódico mixto. ¡No! Cuatro. Todos sabemos que cuando llueve, en la Patagonia, a veces, a veces, llueve porque no podés hacerlo por arriba porque la montaña se hace el color para las cámaras de abajo, para hacerlo más equilibrio con las palasadas de arriba con el fideo con tuco. Arturo Puig. ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Atención, eh. Para vos. El Machu Picchu es un templo incaico construido a mediados del siglo XV en el sur de Perú y que tiene aproximadamente 100 hectáreas de dimensión. Sí. ¿Y la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Miranesa con papas fritas, la resta. Vamos con Pedro. Atención. ¿Qué dijo Napoleón Bonaparte antes de la batalla de Waterloo sobre las posibilidades de ganar el combate? Ah. No, muy difícil. ¡Correcto! ¡Muy difícil, dijo! ¡Claro! ¡Muy bien! Atención. Como todos sabemos, Perú es un país situado en la parte occidental e intertropical de América del Sur y su capital es Lima. Claro. ¿Cuántas veces se lima las uñas Jennifer Aniston? Cuatro veces por semana. Salió el otro día el cariño. Pedro. ¿Qué país de Centroamérica tiene mayor producción petrolera? Ah, no. Venezuela. 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 ¡Correcto! ¿Qué país de Centroamérica tiene mayor producción azucarera? Pero a esa también la ayudo. Nicaragua. ¿Cómo? ¿Nicaragua? No, Cuba. Pedro. ¿Cuál es tu color favorito? El mío es el azul. ¡Correcto! Bien. A ver, Jessica, ¿cuál es tu color favorito? Morado. El verde agua. Incorrecto. Lástima, verde agua. ¿Pero cómo? ¿Quién es ella? Bueno, vamos a una pausa. Es buena pausa. Seguimos haciendo... ¡Josemad Chabonleva! ¡Josemad Ligalleno! Se están burlando de mí, ¿no? Me preguntan cuál es mi color favorito, le respondo y... No se fijaron en ninguna. Y todas las preguntas, igual. O sea, no sé. ¿Cuáles son las preguntas que hay? No sé, me parece una burla de mal. Además, Chupichu no sabías vos, ¿no sos de ahí? Pero claro que sí, le estoy respondiendo y me dice la milanesa como que ese es un chiste o una falta de respeto. ¿Era la pregunta? ¿No entendés que la pregunta se referencia a cómo es...? No. Yo no lo entiendo así. No, no es obvio para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que... Me preguntaron las preguntas. Ah, bueno, pero pueden ser que son azarosas. Es un azar. O sea, hay un equipo de guionistas que escribe preguntas y hay un escribano. No, hay bastante que te preguntaron sobre Perú. Dos preguntas. Porque la hacemos a propósito. La misma Argentina, ninguna. El otro día vino Talía y le preguntamos sobre México. Sí, lo vi hoy. Talía bueno que vos aprendas también a... Sí, talía bueno. José María llegó. Sí, señores. Seguimos haciendo José Macho a la pantalla del 13. Y antes de continuar con el programa, quiero pasar un pequeño chivo. Quiero agradecerle a Historiar, La Parolaquia, porque si Dios quiere, la semana que viene va a salir mi próximo libro. Tráelo, por favor. ¡Ahora! La poesía, va, la poesía. Mi segundo libro de poesías se llama Amor se escribe con H, con prólogo de Amigacho, lo que dice Chenchachones del Chenchimiento. La verdad que estoy muy contento. Hay un montón de poesías hermosas que, bueno, cómprenlo. Leé uno. ¿Cómo? Leé uno. No, no, no es el ámbito. Leé, 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 leé. Pero esto programa, leé una. Bueno, le voy a leer una poesía. Lo que les pido, por favor, es en serio. Se pueden bajar un poquito las luces. Me gustaría, si puede ser, alguna musiquita. Muchas gracias. Ahí está. Voy a recitarles un poema que trata del amor. El amor, sí, sí. Sí, 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 sí. Dije amor. ¡Qué lindo que es el amor! El amor traspasa todas las fronteras, porque es amor. El amor traspasa todos los mitos, porque es amor. El amor traspasa todo, porque es amor. Tira de la cuerda del amor y sacá lo mejor de él. Tira de la cuerda de la pasión y logra lo imposible. Tira de la cuerda del corazón y encontrá un amigazo. Pero por sobre todas las cosas, tirate un qué, tirate un qué, tirate un paso. El amor es como el tenis. ¿Como el tenis? Sí, sí, dije tenis. Porque se juegan a dos. En el amor podés quedar en su red, como en el tenis. Muy bien. En el amor podés recibir un revés, como en el tenis. Muy bien. En el amor te pueden decir, ¡no! Como en el tenis. Perdón, pero ¿qué hora es? 15.40. Como en el tenis. Yo sé muy bien lo que sucede. Yo sé. Como en el tenis. El amor es como una tintura. Porque te tenis. No, no. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Por qué te reís? Pero ahora, cortá. Cortá un segundo. Yo sé. Yo sé muy bien. Es una poesía. Pensé que era algo serio. Esta se está quedando de risa. No. ¿De qué te reís? Disculpámoslo. No, no me he reído. No, no me he reído. No entiendo de qué te reís. ¿No entendés la poesía? No entendés la poesía. ¿Y el juego con el tenis? ¿Es serio? Yo sé muy bien. Y ahí está. El juego de palabras entre el tenis. Pero es muy berreta. ¿Quién te va a comprar eso? Yo te digo la verdad, Peter. Me estás decepcionando como persona. No, no pará. Yo te digo una cosa. Acá estuve años para escribir este libro. ¿Por qué? Años. ¿Por qué? Tres años tarde. Tres años. ¿Para que vos te rías en la cara? Mirá. Oh. Que sea la última vez que vos te... José María llegó. Esperá. Estoy hablando. No, no, no. Estoy hablando. Que sea la última vez que vos te reís. José María lleno. Que sea la última vez. José María lleno. Esperá que está la otra. ¡No! ¡José María lleno! ¡José María lleno! ¡No me lo pongas más! ¡José María lleno! ¡No me lo pongas más! ¡Basta, chicos! ¡Pero basta que no quiero! ¡Chito, más! ¡Basta, chicos! ¡Por favor! ¡José María lleno! Por Dios Sí, señores Y llegó el momento de jugar Al primer juego comunitario entre ustedes No van a competir entre ustedes, sino que todo lo contrario Esto es muy simple Dígalo con Mímica, no sé si en tu país lo deben jugar ¿Cómo se dice Mímica en peruano? Mímica Se dice prácticamente igual Esto es muy sencillo Esta es la película que tenés que hacerle a él Si lo adivinan, en menos de 30 segundos Se ganan 10.000 dólares A 4.54 Si lo conseguís, te felicito ¿Estamos? Atención, estamos todos de acuerdo 30 segundos comenzando ya Vamos, Jessy Vamos, tres hombres y un biberón Ese es fácil Tirá, arriesgá, dale Terminator José María Conteo Conteo de la muerte Tres hombres y un biberón Los dedos, las uñas El a mí El a mí, el a mí, el a todos Dale, dale, hacelo, hacelo, dale Dale, p***tuda, dale ¿Cómo, boludo? Tres, tres palabras Dale, dale, dale Hacés esto, dale, dale Dale, estúpida, dale, dale ¡Cómo estúpido! Dale, 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 dale Dale, dibujá, dibujá, hace Mímica No me acuerdo cuál era Dale, dale Tres, una, dos, chupando Chupando, chuparé Chuparé mañana Chuparé hoy Chuparé hoy Chuparé Chuparé Chupar, una profesión Cuidado del bebé ¡Hace otra cosa, p***a, que no te entiendo nada! ¡No, boludo! ¿Qué pasa? ¡No, que no sepa lo mismo! Pará, corta, corta ¡Pero qué, p***a, que es! ¡No, boludo! ¡No, boludo, estás loco! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Tú estás haciendo cualquier cosa No, es que tú no entiendes nada Tú no entiendes nada Pero me puede hablar para decir ¿Cómo voy a hablar para decir? Si es con Mímica, es no más ¿Cómo voy a hablar para decir si es con Mímica? ¿Qué le pasa? Me está faltando respeto Yo no voy a tolerar que me vengan a gritar ¿Qué le pasa? Si está faltando respeto No va a tolerar eso No, perdón, perdón, perdón Es que yo a los juegos soy muy competitivo No, perdón, perdón Pero igual ya me gritaste No, no, no sentí nada Me dijiste, ¿no? No sentí nada, me dijiste Pero qué, ¿cuál fue la parte que te enojó? No, todo, en verdad Te estaban calladas hace rato Hace rato No, no, no repitas lo que digo No repitas lo que digo Una vez más, tranquilízate No, tranquilízate porque no es así No puedo decir lo que quieras Estás haciendo televisión Estás en Argentina Esto no es cualquier cosa Perdón Respetala Vamos de nuevo Vamos de nuevo ¿Puede ser? Vamos que hay 10.000 dólares Ya ¡30 segundos comenzando ya! A ver, Jessy Son tres Ricardo III No No es Ricardo III Dale, hermosa Dale Son tres palabras Tres palabras, no Y una soy yo No, no es eso Bueno, vamos por otro lado entonces Tres Tres Vamos Uno, dos, tres Vamos que se acaba el tiempo Estás haciendo siempre lo mismo Si haces otra cosa Vamos que se acaba el tiempo Vamos, vamos, vamos Rápido Dale, siempre Sí, ¿qué es eso? Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? Beber ¿Qué es? Es un bebé Sí Es un bebé Sí Sí, te bebé Un bebé, te bebé Dale, pero estás haciendo siempre lo mismo ¡Tarada, verdad! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 pará Haces un tres y un bebé Ya está, tres bebés Pero yo Pero ¡Pero sos tarada! ¿Qué haces? Son diez lucas, boludo No Ya no sé cuántos son diez lucas Pero acá hay mucha plata Está loco ¿Qué pasa? ¡Tres, tres, un bebé! Te pido mil perdones No, ya no, ya no Demasiados perdones No, que tenés razón Tenés razón ¿Cómo vas a hacer? Ya no quiero No, tenés razón No vas a jugar más Tranquila, esto se terminó acá, chicos No puedo permitir que se trate a una invitada de la forma que la está tratando a Jessica No se lo merece Hay que tener educación Hay que tener educación Hay que ser una persona educada Así que respeten Lang ¡Respeten Lang! Respeten Lang Mil perdones Esto no va a seguir así Es más, se acabó la grabación acá, chicos No lo vamos a hacer más Una vez más No lo vamos a hacer más No, Pedro No lo vamos a hacer más ¡No! ¡Se acabó acá! No, lo escupieron ¡No! 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 Sigue adelante Y ahí viene el levante Vení conmigo, por favor, Jessica, pasá Mil disculpas No, no Ahora retomamos la grabación del programa Jessica, por favor No, ya no Te pido mil perdones ¿En cuánto seguimos? No, nunca más Yo no grabo más con esta producción de cuarta Disculpame, yo no grabo más Yo te pido mil perdones, Jessica La verdad Me dice, fíjate un segundo Yo tengo que pedirte perdón No, pero ya me quiero vivir, en verdad Lo que pasa es que yo no he venido a Argentina Para que me traten de esa manera Y menos acá Yo me imaginé que iba a ser diferente No, por eso Yo te quiero pedir perdones Porque me parece una falta total de respeto Una maleducación constante Maleducados todos Sí, de verdad sí No, no te mereces eso No, no te mereces eso No, no puedes merecerte tanta mala educación Pero bueno, yo lo que quiero ahorita ya decirme Estoy cansada Y en verdad Sientate, relajate un poco Ahora te pedimos el auto Por favor De una vez, por favor En verdad estoy cansada Yo te pido mil perdones Me gustaría que tomes un champán No, no, no deseo No, no deseo Me quiero ir Es una falta de respeto Esta gente No, no deseo No deseo Gracias, gracias Pero no Estaba de mal humor, eh Relajate un poquito No, lo que pasa es que en verdad Me siento mal Me quiero ir Pero cómo te vas a sentir mal Es lógico Me pidan mi carro Me quiero ir a mi hotel Ya, ya pido Espera un segundito A ver Ahí viene ¡Sopa! ¡Oh! ¡Sopa! 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 ¿Cómo se llama Sopa? No, no No, Sopa Te pido dos cosas Primero la señorita Se quiere que está indignada Y yo la banco en esto Así que le pedís el auto Y se va Y a mí pedí Mi avión privado Que yo voy a mi casa En Las Vegas En 15 minutos La quiero arriba de esta De esta calle Arriba de esta calle Porque agarra por acá Prolleros Dobla en En Álvarez Tomás Y llega al hotel Ya está En 15 minutos Estás en tu hotel Durmiendo solita ¿Podés relajarte? Tomá un poquito de champagne Y relajate Yo quiero brindar ¿Sabes qué? Por vos Uy, estás fastidiosa ¿Vos por qué brindás? Porque ya se me pasa este mal rato Hay que tomar Después de brindar hay que tomar Si no es buena suerte Bien Yo no quiero que te vayas Con este trago amargo Yo quiero que te vayas bien De acá ¿Cómo puedo remediar esto? Me gustaría invitarte a comer No No, no te preocupes Ya ¿Y ahora qué es? ¿Día de la noche? No, no te preocupes En verdad quiero dormir Te voy a invitar a comer Me encantaría que hoy te comas Un buen chorizo No, no Otro día No, no, pero te digo Acá el choripán Es la comida típica De nuestro país El churrasco El choripán Me encantaría que te comas Un buen chorizo ¿Me sabés que te sirve yo el hotel? No, pero ya debe estar llegando el auto, ¿no? Pero a lo mejor Tarda 15 minutos Yo tengo acá mi porridge Tengo un porridge No, no te preocupes Ya está bien así Yo te sigo en mi porridge En mi porridge Descapotable Te voy a llevar al hotel Voy a entrar a tu habitación Te voy a depositar en la cama Te voy a tapar No No te preocupes Está bien así Y te voy a besar toda la noche ¡Oh! Y se comoni Guarda ¿Cómo te va? Mi mujer Jessica Barrantes Ella es una modelo peruana Vino de Perú Porque es peruana Hola Hola, hola Dejame un segundo Ya vengo, sí Estoy esperando mi carro Y ya me voy Uy, Dios Qué momento No sé, en verdad ¿Por qué me miras así? Estoy esperando mi auto Me quiero ir a C horas Y no me traen mi taxi Para irme a mi hotel Y no sé A ver ¿Tú nombre? Jessica, ¿el tuyo? Jessica Jessica, ¿qué tal? El caballero Es mi futuro Sí, está bien, está bien Y me encantaría Me encantaría Que me expliques Qué hacías acá A ver Yo no tengo nada Que explicarte A mí me han dicho Que espere acá Que venga mi taxi A recogerme Para irme al hotel Y yo estoy haciendo Exactamente Eso que me han dicho Coger Yo estaba hablando con ella No es el culo No es el culo Lo que tiene Sí, sabe Está diciendo Que está esperando acá Que la recoja ¿No es así? Yo estaba en eso Mira, te voy a ser sincero Mónica Basta Vamos a decir la verdad No, es que no hay ninguna verdad La única verdad es que Me están faltando el respeto Hace horas Y yo me quiero ir a mi casa No hay ninguna verdad No quiero tener problemas Me quiero ir a mi casa Y punto No quiere tener problemas Y se metió en tu camarín A mí me trajo acá sopa Me dijo que esperara acá mi taxi ¿Sabes qué? Vamos a comprobar Si te trajo sopa O te metiste solita Por favor, llámalo Sí, sí, está bien Yo lo voy a llamar ¡Sopa! ¡Sopa! Sopa Sopita Sopita Sopita, sopita, sopita Bueno, yo, ¿sabes qué? No tengo por qué esperarlo Por último, yo me voy sola Por favor, mi carro Mi auto ¿Vos la trajiste? ¿A quién? A la señorita Jessica Aberrante ¡Aberrante! No me corrijas Aberrante No, gracias Bueno, está mintiendo No me interesa Pero pará, Jessica, pará Ya están Pero no te sientas mal No, no, es que estás hablando tonterías No sé qué pasa Parece que quisiera que te... No, Jessy No te sientas mal No soy la primera persona No, es que estás hablando cualquier cosa Y me está faltando el respeto Me quiero ir a mi casa Y ya no quiero escucharte más Déjame irme, por favor Si no, te vas a ir Te vas a ir Pero antes, mandá un saludo Porque estamos haciendo una cámara oculta Que hicimos todo Toda la tarde Hicimos una cámara oculta Todo fue una gran mentira Un aplauso, chicos Para Jessica No me interesa No me interesa Es una cámara oculta Un saludo para todos los argentinos Ah, un besote para todos los argentinos Para hacerme pasar este mal rato Un aplauso para Jessica, señores Vamos, Jessica Vamos, Jessica Vamos, Jessica